Reconocer a las mejores mujeres y a los mejores hombres normalistas nos hace valorar que estamos ante los mejores estudiantes de la mejor escuela normal de educación, no tan solo de Veracruz, sino de nuestro país. Y eso para todos los calapeños es un verdadero orgullo. Por eso, a nombre de esta administración y de todo el pueblo de Jalapa, nuevamente, felicidades a todos ustedes. Hoy estamos entregando seis medallas de oro, cinco de plata y seis de bronce. Ustedes confirman la viabilidad que tiene la educación para desarrollar una mejor generación de veracruzanos. Este también es el propósito de mejoramiento continuo que compartimos como gobierno municipal. Hemos, en este ayuntamiento, destinado la mayor inversión que se haya hecho destinada a la educación de todo el municipio. Con nuestros programas estudiantiles, hemos desplegado una estrategia municipal única en todo el Estado que nos ha permitido invertir más de 53 millones de pesos para el mejoramiento de la estructura física de los planteles ubicados en la ciudad y en las congregaciones. Acción que nunca se había realizado en Jalapa por las autoridades municipales. Con la regularización de inmuebles, donde se imparte conocimientos a niñas y jóvenes, Jalapa ha donado, en valores catastrales, 157 millones 872 mil 217 pesos al patrimonio del gobierno del Estado. Somos el primer y único municipio del Estado que realiza este proceso. Nuestra capital.